Hola, ¿qué tal? Fans de las microcaps. ¿Qué tal estáis? Soy Juan Sandros Terreros y hoy es 24 de agosto de 2021. ¿De qué vamos a hablar? Quiero hablaros y comentaros cómo han ido las incorporaciones al BM Group de empresas en expansión, no de SOCIMIS, en 2019, 2020 y 2021. Me centraré un poquito más en 2021 para ver cómo han ido. Esto de las cotizaciones de cómo han ido es relativo en el sentido de que hoy pueden estar de una manera, mañana de otra, las que hoy están bien mañana pueden estar mal, etcétera, etcétera. Las que están mal pueden estar bien, algunas quebrarán, algunas no quebrarán, algunas serán gigantes el día de mañana, no sabemos. Pero parece que se vive un buen momento en el BM Growth con las incorporaciones y no solo el boom de las nuevas, vamos a ver un poquito la evolución. Entonces directamente vamos a los datos que creo que es cómo mejor se entiende todo. Aquí tenemos incorporaciones al BM Growth en 2019, 2020 y 2021. ¿Cómo han ido? A ver, tenemos en 2021 han salido 7 compañías, empresas en expansión. Como digo, hay 4 SOCIMIS creo que han salido. Si me equivoco en algún dato creo que no me he equivocado. Por favor comentarlo, pero espero que esté todo bien. Por lo tanto, las incorporaciones al BM Growth en 2021. 7 compañías. A Eternal Mentis, Llorenti Cuenca, Mio Group, Endurance Motif, EIDF Solar, Parlem y Arteche. Ahí tenéis las fechas, pues realmente ha sido entre junio y julio se han incorporado estas 7 compañías. Ahí tenemos los precios de incorporación. Donde pongo referencia de la acción es el precio de referencia al que se incorporó la compañía al BM Growth. La capitalización y la cotización al cierre del 24 de agosto de 2021. Como vemos, pues mira, la última que salió a Eternal Mentis, el 23 de julio de 2021, es la que más ha subido. 191% espectacular. Salió a 2,80 y cerró hoy, 24 de agosto de 2021, en 8,15. Hoy EIDF Solar, también espectacular. Un 190% de 4,20 del 7 de julio a 24 de agosto en 12,20. Un 190% de subida. Un 142% en Duras Motif, de 1,85 a 4,48. Luego tenemos a Mio Group, un 73% de 4,50 a 7,80. Luego tenemos a Parlem, de 2,83 a 4,61. Un 63% de subida. Luego a Llorenti Cuenca, de 9,39 a 11,54. Un 23%. Y por último tenemos a Arteche, que sube tan solo un 2%, de 3,94 a 4 euros el 24 de agosto de 2021. Por lo tanto, vemos que las 7 están en positivo, desde un 2% de subida hasta un 191% de subida. En tan solo dos meses. Unas llevan un mes, otras mes y medio, dos meses aproximadamente de vida como cotizada. ¿Qué ha pasado? Bueno, aquí lo pongo más grande. Las rentabilidades de las incorporaciones a 24 de agosto. De las incorporaciones en este 2021. Pues ahí tenéis las rentabilidades. Y os quiero poner lo que ha ocurrido con las incorporaciones en 2019 y en 2020. Ahí tenéis las fechas. Tres compañías se incorporaron en 2020. Aspi Global, 4,80 y Making Science. Y 5 en 2019. Olalud, Icertis, Compuestos, IFE Futura y Proeduca. En Aspi he puesto el precio de la OPA Atris, que hizo una OPA sobre Aspi. 2,875, exactamente. Ahí pone 2,88 porque he puesto dos decimales. Pero, bueno, fueron meses de vida porque ya Aspi desaparecerá. Ya forma parte de Atris. Y la evolución es de 1,96 a 2,88. Un 47%, que no está nada mal. La mejor, sin duda, Making Science, un 644% de subida cuando llegó a subir cerca al 1.000. Multiplicó por 10 veces o más, incluso un poquito más, 10 veces el precio de incorporación. De 3,20 a 23,80. Este 24 agosto de 2021. 23,80, eso significa una revalorización en año y medio del 644%. Impresionante. El patito feo lo tenemos en IFE Futura, con un 74% de caída. Tenemos a Compuestos también con una caída del 7%, pero, bueno, siguiendo con lo positivo, Proeduca, de 4,94 el 8 de marzo de 2019 al 17,60. Un 256% en dos años, un poquito más de dos años. Espectacular. Eicertis, el 25 de noviembre de 2019, de 1,77,98. Un 369% de subida. Como vemos, hay un número importante de compañías que se han incorporado al BM Growth, de distintos sectores, con revalorizaciones extraordinarias, muy buenas, espectaculares y que yo creo que esta tendencia de salir buenas compañías al BM Growth y de tener buenas revalorizaciones seguirán. Habrá de todo. Habrá buenas, malas regulares, como digo. Habrá algunas que caigan mucho, habrá otras que incluso desaparecerán, que caerán el 100%, pero, como vemos, las que van bien y las que tienen uno, dos o tres años buenos, no es que suban el 100%, ni el 200, ni el 300, no es que pueden subir el 400, el 500, el 600, multiplicar por 6, por 7, por 8, incluso por 10 en unos años. Y ya sabemos lo que puede suponer para nuestras carteras tener una de estas empresas. Y hasta aquí el vídeo de los fans de los microcaps. Espero que os haya resultado interesante. Pronto más. ¡Fuerza y ánimo!